hola cómo están bienvenidos nuevamente en casa con andris hoy vamos a hacer una rica viuda de boca chico miremos los ingredientes para hacer esta rica viuda necesitaremos dos platanos maduros que no estén ni muy maduros ni muy verdes una libra de papa de la que más te guste una libra de yuca ya pelada y cortada en cuadros grandes tres boca chicos de mandalena o boca chico costeño el pescado que más te guste ya este pescado debe estar escamado y arrollado finamente miremos esta rica receta hacer esta viuda es muy fácil lo primero que vamos a hacer es partir el plátano en tres pedazos generosos miren así deben de quedar vamos a partir el pescado en dos porciones una olla lo suficiente grande vamos a poner un plato de vidrio vamos a agregar las papas vamos a agregar litro y medio de agua vamos a agregar el plátano la yuca y el pescado le vamos a agregar un poquito de sal que no sea mucha para que no nos vaya a quedar salado así nos debe de quedar que no esté completamente inundado el pescado de agua sólo lo necesario tapamos llevamos al fuego por media hora qué rico tapar esta viuda con una hojita de bijao pero ya que estamos en la ciudad no tenemos bueno así queda esta rica viuda te invito a preparar esta y muchas delicias más en casa con andris qué rico acompañar esta vida con un suerito costeño un limón un agua panela o guarapo como le llaman muchas gracias por darle play no olvides suscribirte nos vemos en la próxima chao